Recorrido literano celebran Tamarita de Litera el decimotercer Encuentro de Magos Florences Gili. Durante estos días, la magia se convierte en la única protagonista. Y un año más, el pueblo sale a la calle para disfrutar de esta fiesta. Bajo el lema, Existe la Magia. Está atrás para declarar oficialmente inaugurado el Encuentro de Magos Florences Gili 2012. 13, 12, 11, 10, 9... ¡Y aquí está Chupinoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!